Zacatecas ofrece una gran variedad de opciones turísticas a todos los visitantes del país y del mundo, desde un recorrido por las principales calles del Centro Histórico para admirar la belleza arquitectónica de sus edificios, un viaje por la historia de esta ciudad colonial a través de sus 15 museos y sus templos de arte barroco, hasta un paseo por globo por uno de los seis pueblos mágicos del estado o el recorrido de 650 metros de distancia en el teleférico. Gracias por ver el video. Bueno, porque mi abuelo fue aquí, nació aquí en Zacatecas y aparte queremos conocer lo último que estaba en la tirolesa y otras y recordar todo lo que es el Centro Histórico y todo lo que es el patrimonio como Zacatecas. Bueno, pues es una ciudad colonial y es una de las ciudades que más historia tiene dentro del país, ¿verdad? Zacatecas también es una opción para disfrutar de diversas actividades al área libre, con paseos en cuatrimoto, adentrándose en grutas y minas antiguas o simplemente para caminar por las calles y callejones del Centro Histórico de la capital. Es el caso de algunos visitantes de La Paz, Baja California, quienes al llegar a Zacatecas aseguran haber quedado maravillados con la oferta de experiencias turísticas y extremas como los 840 metros de distancia de la tirolesa. La diversidad de sus atractivos turísticos ha posicionado a Zacatecas como uno de los destinos turísticos por excelencia, incluso a nivel mundial. Realmente estuvo fuerte, el día de ayer fue el día que tuvimos más afluencia de gente, muchas familias, eso es lo que más vimos que estuvieron aquí con nosotros en tirolesa. Así es, y de hecho hemos visto mucho turismo, un poquito ya más internacional. Hace poquito tuvimos una visita de seis personas a Israel, venían exclusivamente a la tirolesa a conocerla, a ver cómo se manejaba toda la cuestión de flujo de personas, entonces eso habla muy bien de la tirolesa, el trabajo que estamos haciendo y en realidad de Zacatecas en general que es un destino viable. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.